Bueno, y para que entendáis un poco más la instalación que vamos a hacer en la furgo vamos a hablar de una serie de... bueno, esto ya es de lujo o sea, como tenía esta pared que de momento no la vamos a utilizar hasta que hagamos la banca de aquí digo, pues me bajo la pizarra aquí en la furgo y mejor forma para explicarlo bueno, la instalación eléctrica que vamos a hacer es como os decía, cuatro baterías de litio y van a ser cargadas a través de un Orion, ¿no? o de un booster o un cargador, como lo queréis llamar pero le llamamos Orion porque concretamente he comprado, que por eso todavía no había empezado la instalación he comprado un Orion 12-12-30 no aislado, no aislado y os vamos a explicar por qué motivo de no aislado, la diferencia entre aislado y no aislado y por qué no merece la pena comprar para las furgos un no aislado y por qué sí deberíamos de comprar para las autocaravanas el aislado esa es la diferencia lo primero, 12-12-30, ¿por qué? el Vistron, el Orion vamos a ver, el Orion casi todos los productos de Vistron el nombre nos dice un poco sus valores, ¿no? pero Orion 12-12-30 significa la tensión de entrada de entrada la tensión de salida y los amperios máximos o los amperios de carga, ¿no? vale porque 12-12-30 ¿qué más posibilidades tenemos? pues tenemos por ejemplo 12-24-30 o por ejemplo 24-24-30 o 12-12-50 o 12-12-18 entonces ¿esto qué significa? por ejemplo si son camiones o son vehículos que sus baterías van a 24 voltios pues no necesita un 12-12 necesita un 24 de entrada 24 de salida hay veces que tenemos 12 de entrada y queremos 24 de salida o tenemos 24 de entrada y queremos cargar a 12 entonces esto es el motivo del Orion de por qué se llaman así vale una vez ya tenemos claro que nosotros hemos cogido un 12-12-30 ¿por qué 30 si tenemos 18 y tenemos 50? vale porque a ver siempre te ha hecho el 0 porque es un tema de cuando trabajé muchos años en informática ¿por qué un 12-12-30 y no un 18 y no un 50? bueno en esta primera fase de instalación no vamos a tener placa solar entonces pero si vamos a rodar mucho tener por cuenta que como os decía en el vídeo tenemos que preparar un poco toda la instalación eléctrica de cara al viaje a Marruecos y el viaje a Marruecos es ya a cuatro semanas entonces no creo que ponga todavía la placa solar vale si pongo o sea ¿qué quiero decir con esto? que el vehículo al estar constantemente funcionando va a estar horas conduciendo horas, horas donde no vamos a tener apenas consumo nada más que cuando arranque la nevera y son 40 vatios a un consumo mínimo pues no vamos a tener una necesidad de carga imperiosa ¿no? y una vez que tengamos la placa solar pues la placa solar se va a encargar también de cargar las baterías con lo cual tampoco vamos a tener una necesidad muy imperiosa entonces el de 18 se me hacía pequeño digo 18 amperios las baterías me toleran hasta 100 pero digo bueno 18 amperios se me hace pequeño 50 se me hace quizás excesivo porque tampoco vamos a tener un consumo tan elevado como para que necesitar sacar 50 amperios del alternador que vayan a las baterías ¿por qué? porque al final estamos haciendo trabajar o sea un alternador no está pensado para constantemente estar cargando está pensado para que tú en un vehículo tú arrancas de hecho por eso los han hecho a la inteligente ¿no? para saber un poco la carga que necesitan tú arrancas el coche y llega un momento que la batería está cargada del coche y ya está y ya no carga más ¿qué es luego los consumos que tiene? pues las luces el aire acondicionado todas estas cosas con lo cual no suelen tener unos amperajes muy elevados sin embargo si nosotros metemos baterías y las baterías las descargamos y le queremos meter caña le queremos meter chicha pues al final ese alternador va a estar trabajando muy fuerte y yo lo que quiero es salvaguardar la mecánica de ese alternador ¿vale? con lo cual no quiero meter de 50 amperios porque voy a tener el aporte solar y voy a tener o sea no voy a tener un consumo elevado con lo cual prefiero salvaguardar la mecánica y he pedido un 12-12-30 problema que tiene el 12-12-30 es su tamaño que es más bien grandecito y el poder de disipación de calor que tiene o sea disipa bastante calor con lo cual hay que poner un sitio que esté más ventilado o forzar la ventilación bueno eso ya veremos cómo lo vamos a hacer ahora tema de aislado o no aislado aquí hay una cosa bastante interesante cualquier sitio pues no hace falta un aislado vale esto simplifica muchísimo las instalaciones muchísimo si tenemos este concepto solo vamos a tener que tirar positivos a aquellos electrodomésticos por ejemplo la nevera no tengo que llevar un cable positivo y un negativo como hacemos en una autocaravana simplemente llevar el positivo y el negativo lo puedo coger de chasis allí al lado de donde tengo el frigorífico por ejemplo en mi caso el frío va a ir más o menos por aquí pues puedo coger un negativo de esta chapa simplemente es raspar quitar la pintura poner un tornillo lo suficientemente gordo y apretado para que me haga el negativo y sin embargo me ahorraré tirar un cable de vuelta tirar un cable de negativo porque el negativo lo voy a tener detrás del frigorífico con la lámpara exactamente igual con un montón de cosas entonces es por ello que hemos elegido un Orión 12-12-30 por ese motivo porque no he aislado porque no me va a hacer falta el que al Orión le llegue un negativo de carga y un negativo de batería que es lo que pasa con la batería que la batería va a tener a futuro va a tener el Orión y va a tener también un MPPT de de Bitron ¿no? ¿qué es lo que va a hacer la batería? pues que vamos a poder cargar a la vez desde el Orión y desde el MPPT por eso también perdón esto sería negativo y negativo y positivo y positivo vale ¿por qué entonces elijo un 30? porque mientras están circulando los vehículos y tenemos sol podemos cargarle de las dos formas de hecho lo vais a ver que generalmente suelen cargar de las dos formas con lo cual aquí le metería 30 imaginaros que aquí pongo un MPPT de 75 pero la placa que le vaya a poner como máximo le va a dar 16 con lo cual tendríamos los 16 más los 30 46 amperios de carga si pusiese un 50 ya le estaríamos metiendo 66 no sé si tuviésemos aquí un Orión 50 le meteríamos los 16 que nos vienen de placa más los 50 que nos vienen de motor tampoco me apetece meterle tanta carga a las baterías porque como os digo el secreto de las instalaciones no es cuánto es capaz de cargar sino cuál soy yo de efectivo a la hora de utilizar esa energía entonces todo tecnología LED una nevera y la carga de la Bluetti pues ya está tampoco va a ser mucha mucha energía la que vamos a necesitar el día que tengamos aire acondicionado pues tirando de la Bluetti o tirando de las de litio pues en cuanto carguemos y empecemos a rodar le vamos a estar metiendo 30 amperios hora con lo cual más la placa solar o sea que como no siempre el teléfono así que no es tan no es tan descabellado por eso poner un 30 más luego un MPPT chicos espero que os haya quedado claro vamos a empezar con la instalación eléctrica